y bueno visto lo visto pues desde barcelona que no pierden detalle de la situación pues bueno también han querido dejar su mensaje a la pulga entonces ya son varios los jugadores varios los jugadores que ya se han manifestado al respecto y en este caso vamos a hablar bueno hablemos en su día ya para llevar un poco el orden de araujo hablemos que bueno había dicho que quería que me si volviera no hablo muy bien tanto de messi como persona como de futbolista no y ayer después del partido del clásico barcelona real madrid recordemos 2 a 1 a favor del barcelona con gol de sergi roberto pues bien el mismo canterano el de reus pues dijo dejó un mensaje en en fijantes no a lo que es el medio de comunicación de gerard romero y ojo a las palabras vale se pueden dividir las declaraciones en dos primero ojo lo que dijo quien no va a estar preparado para la vuelta de leo no queremos hablar mucho porque eso es algo que tienen que decidir el entrenador y el presidente pero nosotros los jugadores estamos esperándolo ya con los brazos abiertos eso es lo que dijo por un lado ya le está dejando la puerta abierta a messi la puerta del vestuario quizás no del club porque ya lo dice así entrenador y presidente pero la puerta del vestuario se deja abierto estamos hablando de que sergi roberto es uno de los capitanes así eso por un lado y luego ojo a lo que dijo también al final no entiendes el por qué refiriéndose a cómo están tratando a messi en parís no la afición está haciendo buenas temporadas en parís y ahora la han tomado con él por la eliminación es un jugador espectacular y aquí lo vamos a tratar muy bien si viene si le dijo en fijantes fijaos sobre todo el apoyo total a messi en estos momentos duros y le deja la puerta abierta como digo uno de los capitanes del equipo pero no se ha quedado aquí otro de los jugadores importantes en el vestuario es el portero ter stegen no increíble por cierto la temporada del meta alemán brutal y bueno y ojo que aquí hay algo importante a decir la relación entre ter stegen y messi no era la mejor en los últimos tiempos incluso ter stegen en el mensaje de despedida cuando salió messi del equipo lo dejó entrever no que bueno que habían chocado en algunos temas se había hablado de que en un entrenamiento pues hubo ahí un encontronazo que casi llegan a las manos y bueno desde entonces pues la relación estaba prácticamente rota bueno aún y así ter stegen ojo a lo que dijo si no regresa será malo porque messi ha hecho grandes cosas aquí a lo largo de los años y todos se alegran cuando escuchan su nombre relacionado con el barcelona entonces fijaos es que ya son dos jugadores importantes en el equipo saben de la importancia de messi allí porque han estado compartiendo muchas temporadas con la pulga y bueno y no dejarás el que no compartió tantas temporadas creo que fue sólo una fue ronald araujo no como os digo anteriormente ya lo dijo no recuerde un poco sus palabras también me encantaría que volviera messi es el mejor jugador del mundo y barcelona es su casa su vuelta nos serviría para intentar ganar otra champions espero que haya todas las posibilidades de tenerlo de nuevo todos lo queremos a nuestro lado por tanto un mensaje también es como el de roberto no dejándole la puerta abierta diciendo claramente pues que están esperando que messi llegue no que vuelva y bueno aquí el problema como muchos sabréis es el fair play financiero la masa salarial